Sueña el niño y sueña el hombre maduro como sueña la mujer de diferentes edades y es el destino apuntador del futuro quien les dice que el más puro ideal de vejésimos edades no son más que necesidades que sólo están en la mente así que el adolescente sueña un mundo construir bajo el techo de su casa y así viene a ocurrir que a una mujer se enlaza cuando es el tiempo venido luego cuenta se dará que el edén que había soñado no se da pues en esa guerra cruenta entre el hombre y la mujer con amor no se apacienta cuando termina el placer el hombre maduro brega y sueña con dominar al más pobre de su raza cuando rico llega a ser mas luego la muerte llega y lo deja sin su plaza el sueño del niño es hermoso pues son buenas ansiedades el soñar con sus juguetes y se conforma feliz al llegar las navidades con un paquete de cohetes pero el más desventurado es el que sueña ser soldado y logra su cometido cuando atiende a comandante de un ejército fornido y hace a su pueblo padecer creyéndose idolatrado y al fin llega a comprender que el sueño se ha terminado cuando llega el descarnado esqueleto de la muerte y al fin yo Gracias por ver el video.